¡Sí! ¡Sí soy yo! ¡Sí soy yo! ¡Por fin, amigos! ¿Qué es? ¿Cómo una máquina? ¿Un laboratorio? ¡Bienvenidos, María Cosa, al segundo episodio de Luigi's Mansion 3! Muchísimas gracias por todo el cariño que le han dado al primer capítulo. De verdad, nos da mucho gusto que estén disfrutando tanto este juego. Y pues ahora estamos metidos en un lío hasta el fondo, porque Luigi y todos sus amigos tendrán que ver la manera de escapar de esta mansión. ¿Estás lista para comenzar? ¡Lista! ¡Let's play! Ok, pues nos quedamos en esta puertita. Yo espero que ahora sí ya salga el Gomi Luigi. Porque si no sale el Gomi Luigi, Caro me va a tener que quitar el control para la siguiente. ¿Cómo estás, amigo? Espectro, guau, ¿no? Quedamos que... ¿Cómo se llama? Se llama. A ver, Caro me regañó al final del capítulo anterior. Oye, no me aspiras nada. Si yo fuera tú, estaría aspirando todo. Y sí, mira, tienes razón. Es que sí, miren, salen cosas. Sí, es cierto. Es que Caro sí es buena, ¿eh? Para eso. Yo no soy tan bueno para andar explorando. Ya ven que siempre me salto las cosas. Pero bueno, yo voy a limpiar todo. Ah, es que hay billetes por todos lados. O sea, en este lugar venía pura gente rica, ¿eh? Ya, ya, ya voy, Espectro, guau. Ah, es que también lo enmarcaron. Recuerda que a todos los amigos los enmarcaron. Él es un amigo también, de alguna manera. No, no salió al inicio. Pero yo creo que es un viejo amigo en otras entregas de... En otras entregas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Espectro, guau? Ya se pasó. Que se vaya el Espectro, guau. No, no es cierto. Estaba revisando, se ve algo. Oye, qué bonitas se ven las gráficas. ¿Ya viste el brillo de los pisos y todo? Ok, aquí ya va a empezar a comenzar. Ahora sí que va a comenzar a empezar. Madre mía, las cosas que digo. Este, va a comenzar ya lo... Lo bueno. Lo bueno. Lo tenebroso. Nada, todo bien, todo en orden. Chin, estoy maltratando las plantas. ¿Tú escuchas bien? Sí, yo escucho bien. ¿Lo escuchas bien? Perfecto. ¿Aquí hay algo? No, aquí hay algo. Espérenme, espérenme. Aquí no me engañan. Eso, aquí hay billuyo. Aquí hay billuyo. Mira, los puedo aspirar... Ah, desde que están en el aire. Así ya no tenemos que estar esperando a que caigan. Y así agarras todo. Necesitamos una llave para este lugar. Ok. Tú me vas diciendo... Vámonos puerta por puerta. Ah, aquí es... A ver, ¿qué es? Pues la... Bueno, el cuarto de la mujer esta, ¿no? No, ¿cuál mujer? Es de los fantasmitas que usan las mascaritas. ¿No te acuerdas que al inicio... Sí, 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 sí. Que te dije, tienen mascaritas. Ah, es que como vi un vestido y así. Ajá, aquí es en donde... Ah, caray, aquí había algo, ¿viste? Salió un medidor. Ah, es que creo que ahí ya... Ah, es que se mete, ¿no? Se... Se mete la ropa a la aspiradora y se... Y se traba. Ok, ok, ok. Es que hay como un saco. ¿Cuál saco? A ver, voy. Yo te estoy haciendo caso a lo de aspirar todo. Todo, todo. A reventar. A reventar la casa. Que se queden pobres en este lugar. Sí, señor. Todo, todo. A reventar. A reventar. ¡Uy! Uy, es que se me ha estado olvidando... ...brincar así para reventar cosas. ¡Ah, ya había algo, viste! No, ve, 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 ve. Aquí salió. Agarramos esto. ¡Pum! ¡Ah! Aquí está la caja fuerte. Gemas. Tenía razón, Caro. Es que aquí hay que estar aspirando todo. ¡Jalamos! ¡Y boom! ¡Ya, ya, ya! Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Así funciona la cosa. Perfecto. Pero aquí no había nada más que una gema. ¡No, no! ¡Mentira! ¡Regrésate, Luigi! ¿Viste el cobre? Ve, con el reflejo en el espejo... ...aquí se ve... ...que hay algo. Este cobre. ¡Ah, sí, atrás! Pero ¿por qué no está aquí en el reflejo? ¿Ya viste? ¿Será en el espejo? O sea, aquí se supone que está, pero solo se ve en el espejo. ¿Por qué? ¡Ah! Y aquí hay un switch. ¿Ya viste en el reflejo también? ¿En el reflejo? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡La llave! Es que hay que estar viendo el reflejo. ¡Oh, yeah! Y acá también hay un cobre. ¿Ya lo viste en el reflejo? Aquí hay un cobre. Pero ¿cómo se activan estas cosas? O sea, ahí está el cobre. Le estamos apuntando. A ver, ahí apúntale. Pero... O tal vez hay que aplicar esta. ¡Wow! ¡No! ¿Cómo? Salieron moneditas ahí. Pero ¿quién sabe cómo se abre ese cobre? A ver si alguno de ustedes sabe que nos diga ahí igual en los comentarios. Se lo vamos a agradecer. ¡Uy! Se busca Luigi. ¿Ya viste? Se están pegando carteles. ¡Toma eso, papu! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Por el otro, el otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te hagas, no te hagas, no te hagas! ¡Sale duro! ¡Pobrecitos! Ah, no nos querían dejar entrar a la garra a las monedas. ¡Oh, yeah! Ya, 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 voy rápido por las monedas. Voy rápido por las monedas. Listo, vamos a quitar los carteles de Luigi. No queremos que nos vengan en contra. Bueno, tenemos la llave. ¿Quieres que vayamos a la derecha? ¿Primero? Vale. Entonces, a ver, vamos a la derecha, ¿no? Eh, eh, eh. Creo que no puede pasar. Vale, entonces vámonos ahora sí a la puerta en donde yo supongo vamos a rescatar al amigo este. El que nos va a fabricar al Luigi gelatina. Al Luigi ese. Ok. ¡Aspira todo! Vale, yo me voy a poner aquí las pilas. Limpiando todo, toda la casa. ¿Cómo no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Ese amigo, el espectro. ¡Wow! Es lo máximo. Siempre anda asustando. Estoy brincando porque se supone que así. Miren, aquí, caro. Aquí hay que quitar la... Pórenle un cochino. A ver, ahí está el cochino. ¡Ay! Hay que romper este. Hay que romperlo. Para que salga todo el dinero, claro. Claro, claro, claro. Vale. Vamos a abrir esta cosa. ¡Todo aspiran los billetes verdes! Tú dejes mirar. Ahorita agarro los billetes verdes. Es que caro es ambiciosa. A ver qué tenemos ahí, caro. ¿Ya viste? Es una nueva pieza, parece ser. Es como un repuesto. Suelta una luz. ¡Oh! Podemos liberar de los marcos. A ver. Vamos a ver. Presiono X. O sea, sacamos de los cuadros. Con eso vamos a rescatar a nuestros amigos. ¿La bola qué era? ¡La araña! Rápido, caro. No sé, la araña, la araña, la araña, la araña. La arañita. Traen varo, dijeran, caro. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos lo de la luz? Vamos a ver. Ah, mira, hay pisadas. Pisadas espectrales. Ah, pero son del perro. Yo creo que igual es como para ver algo. Es para rastrear a los fantasmas. Y para sacar a los amigos de los cuadros. Entonces vamos a sacar al hombre este. ¿Cómo se llama? ¿El doctor qué? Sí. No sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el doctor, pero a ver. Vamos a ver si podemos sacar esto. No, nada. No, nada. Es que hay que ir al cuarto. ¿Hay huellas? No, no hay huellas. Vamos a meternos aquí. Ahora sí, vamos a salvarlo. ¡Ahora sí! ¡Primer rescatado! Ya no estamos solos. Sí, caray. Y lo bueno es que este nos va a dar herramientas. Me duele la espalda. Espérame tantito. Pero si eres tú, Luigi, eres la última persona que esperaba encontrar en este lugar. Se llama Desastre. Profesor de Sastre. Bueno, este no es momento para ponernos a charlar. Lo importante es que estás aquí. Escúchame bien, Luigi. No podemos quedarnos en este lugar. Este hotel está repleto de fantasmas. Debemos salir de aquí cuanto antes. ¡Qué miedoso es! ¿Cómo? ¿Dices que todos tus amigos fueron capturados? ¿Y que no los puedes dejar aquí abandonados? No has cambiado nada, muchacho. Ni hablar. Admito que no me encanta la idea, pero al profesor Desastre, o sea, yo, se le ha ocurrido un plan que podría funcionar. Primero lo primero, Luigi. Tenemos que ir a mi auto. Veo que llevas puesta mi nueva succionaentes, Gomil. La encontraste en mi auto, ¿verdad? Pues no se diga más. Llévanos al garage. Fue donde comenzamos. Sí, abajo, ¿no? Fue donde comenzamos todo. Pero no me acuerdo cómo llegábamos al garage. ¿Por dónde era? ¿Te acuerdas? Era por abajo. Tienes que ir a un garage. Sí, tenemos que ir por él. ¡Mira, Luigi! Por allá. Ah, ya ves, te va diciendo. Ok. Sí. Si tomamos el elevador, llegaremos más rápido al garage. Debemos apresurarnos antes de que los fantasmas. Corre más. Nos encuentren. ¿Cómo? Corre. No, pues yo corro, pero él se ve que es relento. Mira. Velo. Corre bien vaciado el doctor. ¿Cómo se llama? Desastre. Desastre. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo activamos? Brinca sobre él. ¡Wow! Ah, es que hay que quitar estas cosas. ¿Cuánto dinero, Luigi? No sé tú, pero el dinerito nunca está de más. Y a los fantasmas parece no interesarles. Así que, como dice por ahí, el fantasma al pozo y el vivo al gozo. Seguro que algo se podrá hacer con él. Recoléctalo todo, hijo. Ya ves. Vale, el dinerico, el dinerico. Vámonos, mister... ¿Mister qué? Se me olvida. Si escuchan ladridos, es porque están pidiendo dulces de Halloween. Nada más que ni modo, estamos grabando. Con la pena. Rayos y fotones, ¿alguien se llevó los otros botones del elevador? ¿De qué se trata todo esto? Lo descubriremos en su momento, pero por ahora oprime el B1, muchacho. Vean cuántos pisos tiene el juego. Un buen, ¿eh? Un buen. Ni hablar. Vámonos. ¿Y qué? ¿Aquí música de elevador? No recuerdo haber visto a tus amigos atrapados en el piso 2, igual que yo. Seguramente se los llevaron a alguno de los pisos de arriba, lo que significa que necesitaremos los botones del elevador. Ahí está entonces la mecánica del juego. Vamos a tener que estar consiguiendo botones del elevador. Pero ahorita lo primero es lo primero. Quiero llegar a Algaraz para que tú puedas jugar. No, a Algaraz. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué pasa? A ver. Yo digo que vayamos poniendo también esto. ¡Mira! ¿Ya viste, Karol? También sacamos diamantes en bruto. ¡Eso es todo! ¿Y arriba hay monedas? ¿Ya viste? ¿En dónde? Arriba. ¡Ah, sí! Carolina anda, pero con un ojo al dinero, ¿eh? Eso es todo, eso es todo. Vale, vale. ¿El garage era aquí? Sí, porque ahí está el ícono del auto. ¡Oh, oh! Creo que ya llegaron antes que nosotros. Ya nos vio. ¡Ups! ¡Ya se va! ¿Qué está haciendo? Va a terminar aplastado. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a... ¡No! Vamos a aplicarle la luz. Vamos a aplicarle la luz. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Sí le estamos bajando o no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pobrecito! ¡Ahí hay otro! ¡Es que están apareciendo más! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero no le bajas! ¡Pero no le bajas! ¿Sí le está bajando o no? No, creo que si le bajas sale el numerito, mira. ¡Pero sale el número 40! ¡Ay, ay, ay! ¡Condenadote! ¡Condenadote! ¡No te vayas! Espero que haya sido el último, pero parece que no. ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ok, ok! Es que nada más hay que esquivar la maleta. Y le baja más. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Es que era el mismo. Era el mismo que se estaba escondiendo en diferentes cuentas. ¿Qué es eso? ¡No puedo! Ahora sí lo puedo agarrar. ¿Qué es eso? ¡Ah, los botones! Uno y cinco. Número uno, número cinco. ¡Qué conveniente! ¡Ah! Y esos definitivamente son los botones del elevador. Y pensar que un fantasma se los había llevado. Pero solo hay dos. ¿Será posible que el resto de los botones los tengan otros fantasmas? Pues sí. No importa. Vayamos a mi auto. Tengo algo muy interesante que mostrarte. Es para que ya juegue caro. Por favor. Vale, guárdalos. Muy bien. Eso. ¿Qué? ¿Los corazones no los puedo agarrar? Ahí está caro. Y ahora sí va a salir. Hazte para acá. ¿Qué? ¿Qué? No creo, ¿sí? No, yo creo que sí. No lo toques, no lo toques. Tienes manos de estómago, amigo. ¿Y ahora dónde van? ¿Qué está diciendo? Que habla como los Minions. Como los Minions, ¿sí? Sí, tal cual. ¡Sí! Sí soy yo, sí soy yo. ¡Por fin, amigos! Un laboratorio. ¡Wow! Yo pensé que iba a salir el Gomiluigi. Yo también. Yo pensé que iba a salir el Gomiluigi. Pero igual ya adentro está. Y la boca en la boca. Vamos adentro. ¡Wow! Pues el estacionamiento se ha convertido ahora... ¡Los corazones ahora sí! Ni nada más ni menos que en el laboratorio de este buen amigo. Vamos a ver qué cosas tiene. Y ya para que la dejen jugar a Caro, por favor. Soy un gandalla. ¿Me dejen jugar? Ok. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ah! Te doy la bienvenida a mi laboratorio. Este es otro de mis grandes creaciones. Un laboratorio portátil. Es resistente, seguro y hasta tiene aire acondicionado. Sabía que algún día lo iba a necesitar. ¡Qué suerte que lo traje conmigo, ¿no? Pues sí. ¿Quieres saber qué hacía yo en este hotel? Pues, para no hacerte el cuento largo, me timaron. Recibí una invitación de la supuesta dueña del hotel. Diciendo que tenían la colección de fantasmas más grandes de todo el mundo. Ningún experto en parapsicología habría dejado pasar una oportunidad como esa. Por eso acepté la invitación. Pero cuando llegué, me di cuenta de que obviamente era una trampa. Me capturaron y robaron mi querida colección psicocitórica. Psicopictórica. ¿Qué será eso? Se llevaron todos y cada uno de los fantasmas que capturaste para mí en su momento. O sea, en el juego 1 y en el 12. Luigi's Mansion 1, Luigi's Mansion 2. Incluyendo mi favorito, el Rey Boo. Esa sí que es una pérdida irreparable. Pero ya lo repararemos. Ya lo recuperaremos más bien. ¿Qué dices? ¿Liberaron al Rey Boo? Ay, no. Esa dueña del hotel no tiene idea de lo que ha hecho. Luigi, solo tú puedes hacerte cargo de esta situación. Debes ayudarme a recuperar mi querida colección, muchacho. Pero antes de que sigas, entrégame todos los fantasmas que has capturado. Pues, solo tenemos uno, ¿no? El fantasma que... A ver, vamos a ver si con eso... Ya puedes aparecer. Sigue capturando fantasmas y no te olvides de traerlos al laboratorio. Voy a preparar la galería para que puedas ver todos los fantasmas que has capturado. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo, Luigi? ¿Estoy olvidando algo importante? Creo que sí. ¿Sí? A mí. ¡Ah, claro! Que tienes que rescatar a tus amigos. Se me había olvidado por completo. Pues, de igual manera, para encontrar a los fantasmas y a tus amigos, vas a tener que explorar el hotel. Te daré uno de mis geniales inventos para facilitarte las cosas. Por favor. ¡Wow! La Virtual Boo. Santa madre. Es que esa es una referencia a un Virtual Boy. Que te lo ponías así en los años noventas. Ajá, y se veía todo verde, rarísimo. Es ni nada más ni menos que el Virtual Boo o Vivi, para abreviar. ¡Qué increíble! ¿Y eso para qué nos va a servir? Es un aparato de realidad virtual equipado con una elegante pantalla roja. Ah, se veía todo rojo, más bien. Tecnología de punta, muchacho. Tecnología de punta. Hasta hoy... Hasta estoy trabajando en la campaña publicitaria y toda la cosa. Se venderá como pan caliente, estoy seguro. Pues no, fue un rotundo fracaso de Nintendo. Entonces ellos mismos se están burlando de ellos. Puedes usar el BBI para comunicarte conmigo en cualquier momento. Podemos probarlo más tarde. Oprime el botón para usar esto e indicará dónde está tu objetivo. Es bastante útil. Tengo una cosita más que darte. Por favor, ya que sea... Es un radar que debes instalar en el elevador. Creo que todavía no voy a salir. Creo que Caro todavía no va a salir. En el siguiente capítulo ya Caro va a jugar. Luego te explico para qué es. Anda, ve e instálalo. Dirígete al elevador. Cuento contigo, Luigi. Hablar con el profesor. Guía ajustes. Galería. Y multijugador. Volver a la pantalla del título. Mapa. O sea que esto es como un menú de pausa. Y en galería supongo que salen los que hemos capturado. Ahorita solo está el extraente. Y ya. Pero miren nada más. Oigan, no son tantos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya. No son tantos. Y joyas, pues nos faltan un montón. Uy, no. No, nos faltan bastantes. Pero poco a poco, amigos. Roma no se construyó en un día. ¿Cómo nos salimos? Volver a la pantalla. Mapa, explorar el hotel. Continuamos. Gracias. Adiós. Santa madre. Pues no. Mira, ya tenemos el mapa, Caro. Arriba de nosotros. ¿Ya vieron? Entonces tenemos que instalar esto junto con los botones en el elevador. Pero todo parece indicar que vamos a estar yendo y viniendo constantemente. Uy. Arañas. Y es una viuda negra. ¿Ya le viste el relojito? Sí. De este lado derecho hay más. Ahí, hoy atrás. Guay, arañas. Ok, ok, ok. ¿Saben qué? Yo voy a dejar a las arañas. Uy. En paz. Bueno, no. Mejor las agarro porque. Pero pues agarro el dinero. El dinero. Ya el dinero. El dinero va y viene. Sí. Ya vi. Más va que viene. Uy, un ratón. Un ratón. Sí. Se me fue el ratón. Se me fue el ratón. ¿Sí se metió el ratón o no? ¿Qué haces, Luigi? Tienes que ir al elevador. Ah, lo siento. Menos mal que tengo aquí quien me guíe. Vamos a instalar el aparato este que nos dio. Supongo que, bueno, aquí. Ok. Es un rastreador. Ahí voy a salir yo. ¿Cómo? ¿Nos va a rastrear? Sí. No, ¿qué es eso? Bien, Luigi. La instalación ha sido exitosa. Ahora sí, te explico. El radar tiene información de los pisos del elevador. Y esa información la muestra en pantalla. ¿No te parece estupendo? Y si colocas en el panel los botones del elevador que encontraste, pues sí. Venga, de una vez. Tenemos dos. Oye. Here we go. Ah, caray. Mágicos y todo. Va el segundo. Número cinco. Número cinco. Ahora puedes ver el mapa de otro piso. Una cosita más, Luigi. Ese radar se conecta con el Virtual Buu. Los datos del mapa se envían automáticamente al Virtual Buu y así podrás consultar el mapa donde quieras y cuando quieras. Si abres el mapa desde el menú verás que es mucho más detallado. No lo olvides. Ya lo sabes, Luigi. El mapa es muy útil para explorar nuevos pisos. Mantén los ojos bien abiertos, aunque yo para eso tengo a caro. Cuando explores el hotel debe haber más botones por ahí. Los botones te darán acceso a nuevos pisos y así quizá podrás encontrar a tus amigos. Solo una cosita. Antes de que sigas, Luigi, déjame probar rápidamente el sistema de comunicación. Ok. Vale, vale, vale. Vamos a abrir el menú. ¿Qué es lo que pidió? ¿Y ahora qué quiere que hagamos? Línea del profesor. Probando, probando, uno, dos, sí, sí, aquí el profesor, desastre, reconocido genio, ¿me escuchas? Bien, parece que el sistema de comunicación funciona a la perfección, lo que significa que puedes contactarme cuando quieras. Para llamarme, selecciona la misma opción, Luigi, quizá pueda ayudarte cuando estés en aprietos. Ah, desde ese mismo sistema puedes acceder también a la bitácora en caso de que quieras consultar tu progreso. Yo sé que probar mis invenciones es fascinante, pero ya es hora de ponernos a trabajar. Tengo una tarea para ti. Veamos. Hasta ahora podemos llegar al piso 5 en el elevador, ¿cierto? Resulta que en ese piso está la habitación donde yo estaba hospedado. Mi maletín se quedó ahí. Ahí es en donde va a estar el aparato que necesitamos para traerte. ¿Me lo puedes traer, Luigi? Mi habitación era la... Bueno, da igual. Puedes usar el mapa para encontrarla. ¡Buena suerte! Ok, vámonos. Piso 5. Solo conseguimos el maletín y acabamos con este capítulo. Incluso porque los vamos a estar haciendo cortitos para hacerlos más dinámicos. Porque el juego, sobre todo, es corto. Van a ser como unas 18 capítulos y los hacemos de media hora. Entonces yo creo que está bien de media hora para hacerlos más a menos, ¿vale? Y también para que Caro aguante, porque los estamos grabando seguidos. O sea, cada vez que nos sentamos grabamos de a dos capítulos, ¿vale? Así que ustedes comprenderán. ¿Estás cansada? No. Piso número 5, amigos. La habitación del Doctor Desastre nos espera. Es un miedoso, pero de lo peor. Es un cara. Clásico que al más miedoso es al que le pasa todo, ¿no? Sobre todo porque de todos sus amigos, el que se quedó, pues fue él. El timbre del Virtual Boop. O sea, que le está hablando. Sí. Luigi, acabo de recordar algo importante. Esa succión a Entes Gomil que llevas tiene una nueva función. La ventosa te será de gran utilidad. Lanza la ventosa con Y sobre superficies planas y lisas. Para tirar de la cuerda, aspírala con las succion a Entes y oprimea. Tira de ella fuertemente para quitarte objetos del camino. Inténtalo. La prácticas al maestro. Ya no te olvides de mi maletín, hijo. A ver. Por ejemplo, tenemos estas cosas que nos están estorbando. Ve. Ahí te va. La succionamos. ¡Pum! Jalamos. Y... ¡Wow! ¡Oh! Ok, ok, ok. ¿Para dónde crees que esté? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde quieres que vayamos? Izquierda. ¿Cómo? Izquierda. Izquierda. Vale, entonces nada más déjame quito esta. Ya para... Que quede aquí. ¡Vamos! ¡Bum! Vale, vamos a librar el camino entonces de la izquierda, como dice Karo. Pero primero... Lo primero. ¡Wow! Pura porquería. ¡Vamos, Luigi! ¡No lo lanza! Ahí en la lámpara. No, no, no. Sí lo lanza, sí lo lanza. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ahí necesitamos trabajo en equipo. Ahí te necesito. Ahí necesito a Karo. O sea que aquí va a estar sí o sí... El... La cosa para que salga el Luigi. Sí, sí, sí. Segurito, segurito. Vale, vale. A ver, vamos a ver qué tenemos. Vamos a... ¡Oh, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿El teléfono? Vamos a ver. No hay nada. Pensé que nos iba a contestar una vocecilla macabra. O algo así, pero no. A ver, vamos a quitar esto. No. ¿Dónde hay algo? No hay nada. Todo bien. Todo en orden. ¿Algún rastro misterioso? Parece que no. Vale. Aquí es en donde tú tienes... Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo secreto. Aquí hay algo secreto, caro. ¡Oh! Descubrimos algo secreto, caro. Creo. Sí, creo, ¿no? Aquí debe de haber algo secreto. Esto es igual el bocácer que no es para agarrar cosas. Sí, sí, creo que sí solo es para agarrar cosas. O sea, no es como parte del... ¡Ya, que se quite! ¿Qué es esto? Aquí hay un hoyito. ¡Ah, la gema! Es que esto es como para que nos vaya mostrando lugares así secretitos. Tenemos que conseguir gemas. ¡Uy! Me picó la... La viuda. Eso, eso, dinero. Eso, eso, eso. Dinero, dinero, dinero. ¿Y ahora qué? ¿En serio solo vinimos a eso? Ahí hay un cobre allá abajo. Pero no sé cómo me podré caer. No, allá abajo hay un cobre. Pero brindando no se pasará. Bueno, nos sirvió para ver que aquí afuera hay un... ¡Ah! Ok. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí, ¿cómo saldremos a la gema? No, igual ya es con el... A ver, debe de haber una forma. Oh, my... No, ahí te necesitamos a ti para que te metas a la coladera de abajo. A ver, vamos a quitar esto. Sí, vamos por el maletín. Vamos por el maletín ya para... Para venir con Karo a todos estos lugares. En el espejo no hay nada, ¿verdad? Así como raro. ¡Uy, un patito! Vámonos, 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 vámonos. Ya, vámonos para que juegue Karo. Este, pero... Le andamos reventando todo, ¿eh? Aquí debe de haber algo. El maletín puede ser este. Aquí debe estar el maletín, Karo. No. No, no, no. El maletín, ¿sabes dónde va a estar? Aquí al fondo. A la derecha. A donde se fue el fantasma este que se escuchaba por ahí. ¡Oh, hijo de su mouse! La 505, amigos. La 505. Esta es la del profesor. Dime si ves el maletín, ¿eh? Porque yo estoy bien ciego. ¿No va? No me deja abrirlo. A ver, con el succiona cosa esta. ¡Ah, dinero! Era para agarrar dinero, Karo. Era para agarrar dinero con el... ¡Ay, hijo de su mouse, hermano! No asustó. No, era para agarrar este dinero con esto, mira. Con esto. No, con ese no. No te distraigas, Luigi. Dirígete a mi habitación. Consigue el maletín. Pues, ¿dónde está? Es que esa no es su habitación, entonces. Echa un vistazo al mapa. ¡Ah, echa un vistazo al mapa! A ver. Apúrate. A ver, echa un vistazo al mapa. Mapa. Vamos a ver. Ah, es aquí, Karo. Es por eso. Ah, y por eso les digo. No se veía el cuarto de doctor. Es que... Ya luego mejor venimos a explorar todo, ¿no? Vámonos a conseguir el objetivo. Pero hay que recordar que nos falta revisar ciertas cosas. Porque falta coleccionar gemas y todo eso. Pero ¿saben qué? Podemos hacer los coleccionables en directos. En directos no estaría más. Mira ahí. Uy. Uy, uy, uy. La gema. La gema del infinito. Oh, oh. Con permiso. Gracias. ¿La habitación cuál era, Karo? La última, ¿verdad? ¡Ay, joder! Es un Mauser. Ahí está la habitación. Ahí, ahí. Toma eso. ¡Rápido! ¡Uy! ¡Los estamos aplastando! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡De a dos! ¡Tomen! ¡Madre mía! Se pone cada vez más intenso. Este, no, la habitación está en el mapa, ¿ya viste? El signo de admiración. O sea, ya nada más tenemos que irnos al signo de admiración y se acabó. Habitación 508. ¡Hemos llegado, amigos! ¡Oh, por Dios! ¡La mucama! ¡Endemoniada! ¡Fantasmal! Ahí está el maletín. ¿Cómo será este? Ahí está el maletín. Ah, sí. Pero algo va a ser, sí. No, 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 no. No es tan fácil. ¡No! ¡No, no! ¡Hija de su Mauser! ¡Se va a parte! ¡No puede pasar! ¿Qué? ¡Sí, logró pasar! ¡Sí, corre ahí! A ver, nada más déjame abrir el maletín este, porque si no... Uy, no inventes, nos la aplicó. O sea, sí vamos a tener que enfrentarnos a ese jefe. Va a ser como un jefe, supongo. ¡Vamos, vamos, billetitos! ¿Y estas pósimas no servirán? ¡Oh! ¡Estás rompiendo! Mira, todo esto tenía el profesor. Aquí abajo hay lingotes. Aquí creo que había algo, Caro. Salió un botoncito. ¿No va? Creo que había salido un botón. Pero bueno, ya, ya vámonos, vámonos de aquí, vámonos. Aquí hay una habitación. Abajo de la cama igual, ahí hay algo. Abajo de la cama y aquí hay un fantasma. ¡Oh, oh, oh! Ah, ya, es que aquí hay que activar esto. ¿Ya viste el papel de baño que es cara? Son billetes. Aquí sí hay dinero. Aquí sí hay dinero, hasta el papel de baño. Te va a decir que te apures, que no te distraigas. Sí, ahorita nos va a decir, seguramente. ¡Ey, Luigi! ¿Cómo ve el asunto del maletín? Andaba ocupado en otras cosas y apenas regresé a mi escritorio. ¿Qué dices? ¿Un fantasma se lo llevó? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! No te quedes ahí parado, muchacho. Tienes que atraparla. Ya, ya, ya. Pero primero el papel de baño. Yo sí me llevo el papel de baño. ¡Eso es todo! ¡Con permiso! ¡Madre mía, díganme! ¿En qué clase de hotel el papel de baño son billetes? Yo quiero hospedarme. A ver, ya. Último. De acá. ¿Y decías que abajo de la cama? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, caray, caray! ¡Cuatro mil! ¡Ah, debajo del colchón! Hay un montón de cosas. Aquí, aquí puede hacer algo. Aquí puede hacer algo, Caro. Aquí salió una X. ¿Ya viste? Mira. ¡Ah, no! Pero era del cajón. Era del cajón. Ok, pues vámonos. Vámonos. Aquí parece que ya no hay nada más. ¡Ah, ya! Mandó a llamar a todos sus amiguitos. Otra vez. Vale, 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 vale. A los tres. A los tres les voy a dar. A los tres les voy a dar. ¡Rápido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tú también, toma tú también! ¡Ay, me lleva, me lleva, me lleva! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pobrecitos! ¡Guajo! Ahora sí a la izquierda. Ya, ahora sí ya a la izquierda. Si no, nunca vamos a llegar al maletín. Y se puede ir a la habitación justo de este lado, ¿no? De la... A esta. Ya ven qué bueno que no entramos a esta habitación. De todas maneras teníamos que llegar. ¡Ahora sí, hija de su mouser! ¡Agárrala! ¡Ándele! ¿Ya la puedo agarrar o no la puedo agarrar? ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Todavía no tiene lo suficiente! ¡No! ¡Ay, hija de su mouser! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡La tenemos que debilitar! ¡La tenemos que debilitar! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡No, ya se va! ¡Vaya! Sí que es difícil de atrapar. Debemos encontrar la manera de burlarla. ¿De burlarla? El maletín que se zampó es plano y liso. ¿Por qué no le lanzas una ventosa? ¡Ah! ¡Claro! La ventosa es la esa de como el chuponcito que les meto. Y con el chuponcito la ventosa es esta, Karo. Ok, muchas gracias. Ya llevamos dos horas y estamos agarrando gemas, ¿eh? Es que ahora sí ya tenemos lo que se requiere. Aquí no se puede abrir. ¡Uy, cómo no! Vale, ya vámonos de aquí, ya. No estamos aquí para el dinero. Estamos para ayudar a nuestros amigos. Pero Carolina, me hace ser ambicioso, amigos. No, pero ahí dice que agarres todo el dinero. Vale, vale, vale. Revisamos aquí, ¿qué hay? Aquí, al bajar la cama, seguro va a pasar algo. La ventosa. Mira. ¡Más dinero! Más dinero. Es que todo aquí es dinero, amigos. Puro dinero, 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 dinero. Vean nada más. Para pagar todo lo que estás rompiendo. Para pagar todo lo que estamos rompiendo. Ok, vamos a tirarle la ventosa. Ahorita que peleemos nuevamente aquí con esta mujer. A ver. Aquí va. ¿Dónde está? No, no viene. Hijo de su madre. Pobre Caro, que está sin jugar, caray. Pues es que pensamos que iba a ser más rápido lo del segundo jugador, ¿eh? Pero yo espero que ahorita ya... Vale, vamos. Aquí debe de estar. ¡Ay, condenadito! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Pum! 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 Ya. ¿Se estaban limpiando los dientes o qué estaba haciendo él? ¡Sí, trae y sola! ¡Guau! ¡A ver qué! ¡Madre mía! Ok, ok, ok. Pues vámonos ya de aquí porque... Entonces, ¿a dónde se fue la monita? No sé. ¿Afuera? Ay, y si metemos una bola en el golf, tal vez pasaba algo, ¿eh? Pero bueno, ya. Luego lo vemos. ¿Eso no es un año? No. Ahí es que ¿a dónde se habrá ido? ¿A dónde creen que se haya ido? A ver, vamos a ver el mapa, a ver si nos indica el objetivo. ¿No? No, no, no. O sea, ahora sí la tenemos que encontrar por nuestra cuenta. ¿Crees que esté...? Aquí se supone que hay un cuarto, ¿ya viste? En el mapa. Aparece como si esto se pudiera mover. Entonces. No, no, no. No, a ver. De frente. Sí, de frente, ¿verdad? ¡Ay, mamá! No, no se la juega. ¡Ahí está! ¡Sí! Y es que aquí en el mapa había justamente una puerta. No sé si aquí iba a estar. ¡Ay! Están armando su desastre estos. ¡Ándale, condenadotes! ¡Uy! ¡Rápido, rápido! ¡Dale al otro! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pobrecitos! Les está yendo como en feria. ¡Pero este es un lugar secreto, entonces! Este solo era un lugar secreto, Caro. ¡Ah, bueno, pero a ver ahí! ¡No, pues no hay nada! ¡Wow! ¿O para qué entramos aquí? ¡Ah, ya viste! Ahí. No, aquí tal vez tenemos que... No. Ahí no tendremos que hacer algo, ¿no? ¿Quién sabe? A ver. ¡Oh! Sí, aquí hay una gema. Sí, tenía que haber algo escondido importante aquí porque no podía hacer nada más lavadoras. Habitación 504. Por favor, dime que aquí es. ¡No! Pero es que esos amigos siguen saliendo sin parar. ¡Ay, ay, ay! Es que entre los dos me están llevando. Y al otro pobre también que estaba ahí, se lo cargó a la calaca. Pero no, aquí hay algo más. ¡Ah, los lingotes! Sí, sí, sí. No, ahí te necesitamos a ti. Sí, ya se desaparecieron los lingotes. No, es que a mí lo que me importa es que encontremos a la mujer. ¡Esta! No pierdas el tiempo revisando cada habitación, Luigi. ¿Entonces qué? ¿A dónde vamos? Algunos fantasmas dejan rastros en las áreas por las que han pasado. Usa el desoscurizador. ¡Ah! ¡Oh, aquí está! ¡Oh! Estamos entendiendo la mecánica, pues también. ¡Toma eso! ¡Ándale, condenadota! ¡Ándale, condenadota! ¡Pum! 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 ¡Ahora sí le fue mal! ¡No! ¡No, se nos fue! ¡Hija de su mamacita! ¿A dónde se fue? Vamos a checar otra vez el... el este desoscurizador. ¿Cómo se llama? Se pasó a la habitación de la derecha. A la de la derecha. Ok, ok, ok. Ya la tenemos cerca. La rata hay que dejarla en paz, pobrecita. Pero ya, se fue para acá. ¿Ese doctor desastre? Luigi, pon atención a lo siguiente. Cada vez que pasas por una puerta, tu progreso será guardado hasta ese punto. automáticamente, pero es posible que no se guarde si te mueves rápidamente entre puerta y puerta. Te recomiendo esperar unos 10 segundos. Como dice el dicho, la paciencia es de sabios. Sigue así, muchacho. Yo aquí. Bye, bye. ¿Qué rollo es el auto? Bye, bye. Aquí es donde está, ¿no? La fantasmagórica. Habitación 506. Aquí tiene que estar. Ahí está la méndiga. Ahí está la méndiga. Te encontramos. Te encontramos. Shin. Pero lanza el celo. Ya lo sé. Uy, ahí está. Ahí está. Vamos. Uy, vamos. Órale. No te vayas, no te vayas. Otra vez. No, 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 no. Esta mujer es difícil, ¿eh? Divícil. No quiere soltar el maletín, pero por nada. Vale, aquí la acabamos. Órale, cállese. Órale, 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 órale. Por fin. Aleluya. Y ese va a ser lo más en la colección. Sí. Para la colección, amigos. No te distraigas y agárralo rápido. Ya, sí, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. El maletín, amigos. Es el objetivo de este video. Nice. ¡Oy! Tenía el botón número 3. Fantástico. Luigi. Luigi. Oh, yeah. Madre mía. Bien hecho, muchachos. Encontraste un nuevo botón. Y además mi maletín. Ven a verme al laboratorio. Y seguramente con ese maletín nos va a fabricar algo para que por fin Carolina pueda jugar. Y no está aquí nada más como los chinitos. Nada más mirando. Pero bueno, maníacos, pues hemos llegado al game over. Espero de verdad que hayan disfrutado mucho este episodio. Nosotros nos lo estamos pasando genial. Esperamos que ustedes también. Y pues nada, nos vemos como siempre en el siguiente episodio de Gabo Manía. ¡El canal de tu pasión! ¡Y diversión! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!